¿Cuál fue la última vez que te prestaste a ti mismo el cariño y la atención que le prestas a los demás? ¿Cómo estás? No, I mean, vele. ¿Cómo se siente? Si hubiera un momento para sentir mejor, ¿qué sería? Las conversaciones abiertas con las personas que nos importan son importantes. Si esta conversa, solo como algo que usted está necesitando, no exige, estenda la mano. Tiende la mano. Dónde la mano. Reach out. 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 Gracias por ver el video